Ya, y acá Ajá A ver Párate un ratito Sí, está perfecto ¿Cuánto dice aquí? 100 A ver Daisy ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que me pongas? Ponte como quieras Uy, como tientas ¿Está bien así? ¿Así? No, no, ponte como estabas ¿Sí? A ver No, ponlo muy arriba ¿Cómo yo? A ver, ahí viene por favor A ver Ya Ya Ahí está, espérate Que se vea pues, que se vea Y acá está, ¿qué dice aquí? No, dilo tú 100 100 Muy bien La cinturita A ver Casi tú está de ser poquito Uy ¿Qué dice aquí? Ay no 69 La post 69 Muy bien Lo que a lo mejor le gusta Muy bien Y acá ¿Así? No La cadera, ¿no? Así nomás Como estabas, está bien Y a ver ¿Qué está? Espérate, espérate No, pues Ahí no Está mal No sabes hacer la medida La post La post La post Me roba Me está robando Ahí Ahora sí Más abajito es Ahí es Ahí es A ver 116 O 106 ¿Cuánto dice? 108 108 Ya no, vega Ahora 108 Mira Yo no me quedo con las ganas Ah, ¿no? No ¿Nunca? Nunca Así que como él ya sacó la medida a las chicas Ahora Voy a sacar el tamaño tuyo Hay que medirle ¿Pero qué me vas a medir? Todo Estamos en televisión ¿Cómo no tengo? Normal es que un hombre mida a una chica Este El pecho, la cintura Y este Las caderas Ah, pero yo quiero medir las piernas Ah, las piernas quieres medir Aunque me midan la pierna a mí, ¿no? Ya, yo te mido la pierna A ver Todo tiene que ser completo Eso sí es ¿Cuánto dice aquí? 56 Ahora sí Présteme Esto me toca a mí Muy bien Vamos Abre la pierna Ya ¿Empezamos por donde? ¿Por acá? Abajo en la pantarrilla Para arriba Mira que yo no tiemblo Esta es una piernaza 64 centímetros ¿Qué haces, ah? Vamos a ver si está parejo Ahora me toca la cintura Ah, no, no La cintura no El cuello El cuello puede ser, ¿no? Sí, el cuello puede ser Ok El cuello No, esa parte Está el cuello, ¿eh? No, acá sí ya tiemblo ya ¿Cuánto? Debe ser 17, 18, no sé Ah, 15 15 49 centímetros, o sea Una cabeza de mí Bueno Ha estado muy simpático medirlas Ah, me has hecho sudar Ahora Me mojé ¿Qué me seca? Este Espérate el corte No, pues Un vasito de agüita, ¿no? Para enfriarme un poco Bueno Oye, escúcheme ¿Qué les parece si vamos al corte? Y después Me cantan la canción, ¿les parece? Vámonos al corte Con un besito Ahí está, gracias ¿Está bien? Una entrevista muy buena Me gustó Me gustó sacar las medidas Todavía faltan dos bloques Ah, todavía falta Ok ¿Todo bien? Nos vamos a quedar, por supuesto Vamos a la pausa Y regresamos con Chichita Curaza Chichita Curaza A ver si la vamos poniendo Un poquito así de fondo Para que estas chicas Vayan bailando un poquito Y poniéndose un poquito En calor Bueno Contigo ¿Está bien? Tienes que aprender el pasito A ver, a ver ¿Cómo es el pasito? ¿Tenemos Chichita Pura por ahí? A ver Vamos a tratar de poner Chichita Pura Chichita Pura Ah, moviendo el monón, pues Claro Pero en medio, pues Sí, al medio Al medio No, las tres son ustedes Ponga al medio, Marco Chichita Chichita Pura Chichita Muy bien Ya venimos con Chichita Pura Entonces Vamos al corte Y regresamos aquí Hasta mañana Ya venimos Por allí Chichita Pura Cogoyo Ramírez